687 dividido por 3, 6 no es menos, por lo tanto con 6, 3 multiplicando por qué número es el próximo, 6, pero no más, 3 multiplicando por 3 es 9, 9 es más, 6 no es más, ok. Subtract, 6 minus 6, 0, next, eliminate 0, ok, 8, 3 multiplicando por 3 es 9, es más, 6 no es más, subtract, next, 27, 3 multiplicando por 9, 27, ok. It's not greater, subtract, next, there is not number, therefore finish it. Ok, 0, therefore 687 dividido por 3 es aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!